En México hay casi 10 millones de personas dedicadas a la actividad artesanal y no existe una ley que proteja sus derechos, afirmó Liliana Romero, directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART. Es increíble que en 10 millones de mexicanos no haya una ley que regule esa actividad productiva. La titular de FONART externó su preocupación de que tampoco al seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, ni en el Congreso de la Unión se haya abordado este tema. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. En un encuentro con habitantes de Buenavista, el gobernador Fausto Vallejo comprometió el apoyo de su administración para la instalación de una derivadora de limón, que permita dar un valor agregado al cítrico del que este municipio es líder nacional en producción. En la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida popularmente como La Ruana, el mandatario estatal ofreció la construcción de aulas e infraestructura para escuelas de niveles básico y medio superior, además de dotación de computadoras. Por espacio de dos horas, Vallejo Figueroa escuchó a madres de familia, productores rurales y representantes de la tenencia, quienes pidieron apoyos en educación, agricultura, infraestructura, hidráulica, desarrollo económico y seguridad. En su gira de trabajo, el gobernador estuvo acompañado por los dirigentes del movimiento social surgido en esta zona, Hipólito Mora y Stanislao Beltrán, a quienes reconoció su liderazgo. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Los relevos de delegados federales y la designación de enlaces de las dependencias de Michoacán es una clara sustitución del gobierno que encabeza Fausto Vallejo Figueroa, afirmó la senadora panista Luisa María Calderón. Híjole, bueno, pues es una sustitución de gobierno, ¿no? A nosotros los michoacanos nos interesa que Michoacán salga adelante. También nos interesa el orden en el que se haga, que no se rompa el Estado de Derecho. La senadora panista consideró que para los michoacanos el tiempo para que los funcionarios foráneos conozcan a Michoacán puede resultar costoso. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Gracias a la denuncia anónima, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, desmanteló un laboratorio que presuntamente era utilizado para la elaboración de metanfetaminas cristal. Esta acción tuvo lugar en las inmediaciones de la comunidad de Triguillos del municipio de Charo, en donde, de acuerdo a las denuncias, se reportó movimiento de un grupo de personas armadas. Personal de la PGJE y la SSP implementó un recorrido por la zona y logró ubicar una finca deshabitada en la que fue localizada una bodega donde se encontraron tambos y bultos que contenían precursores químicos tales como metilamina, sosa cáustica, ácido tartárico o carbonato, mercurio, perfume y ácido sulfúrico, sustancias que son utilizadas para la elaboración de droga sintética. También fueron descubiertos paquetes de aluminio, reactores, cilindros de gas, un tambo de chilillo y serpentinas, mascarillas, tinas, ollas y dos cilindros de oxígeno, además de hierba verde con las características propias de la marihuana. Con información de Carlos Machorro, informa Guasar TV. A nivel bachillerato, no se ha registrado deserción escolar derivada de los hechos de violencia en Michoacán, afirmó el director de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación del Estado, Fernando Castillo. Estableció que de 10 jóvenes que ingresan a preparatoria, están egresando 7. De 10 muchachos que entraban hace 18 años, 4 terminaban. Ahora, de los 10 muchachos que entran, están terminando 7 o 6 muchachos. Comentó además de que tras los hechos de violencia en Michoacán, muy pocos planteles suspendieron sus actividades cotidianas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Con el propósito de dignificar el trabajo artesanal y conocer la problemática que enfrenta el sector, se realiza en Morelia el cuarto foro regional de consulta de la ley para el fomento, desarrollo y promoción de la actividad artesanal. Y que con las maravillosas manos que la vida les dio, generan obras de arte. Bueno, pues hoy quiero que ustedes sepan que somos sus principales aliados para ir evolucionando poco a poco, para solucionar esta problemática. Aseguró, México es una potencia en producción artesanal a nivel internacional y sus obras tienen que verse por cada rincón del planeta. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Suman ya cuatro días de la toma de las instalaciones del Ayuntamiento de Morelia, por parte del Movimiento Solidario Popular, quienes demandan servicios públicos para varias colonias populares y apoyos para comerciantes. En dos partes, una parte son los compañeros comerciantes, que están pidiendo que se les apoye con algunas estructuras para sus puestos, un poco de pintura para pintar las estructuras. Ese apoyo lo irían pagando poco a poco al Ayuntamiento, no lo estamos pidiendo que nos lo den. En el caso del área rural, estamos pidiendo que se nos apoyen para algunas aguas potables, electrificación y fertilizante. Entre las colonias mencionadas se encuentra Lago Uno, Tiníjaro, Ciudad Jardín y en la zona rural, Capula y Tacícuaro. Vanegas concluyó que de no haber una respuesta, continuará su plantón y marchas por el Centro Histórico. Para Guasar TV, Felipe Bárcenas. Del 17 de febrero al 6 de junio, los 13 planteles que integran el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán, CONALEP, entregarán fichas para su examen de admisión que se aplicará el sábado 7 de junio para ingresar a cualquiera de las 12 carreras de profesional técnico bachiller que se ofrecen en el subsistema. Tenemos la gran intención de seguir ofertando a los jóvenes michoacanos una institución con educación de calidad, como lo viene siendo CONALEP Michoacán. Villaseñor concluyó que si los jóvenes de tercer año de secundaria se encuentran interesados, los requisitos son el pago de 100 pesos para derecho de examen, acta de nacimiento original y copia, certificado de secundaria o constancia de estar cursándolo, dos fotos tamaño infantil, comprobante de domicilio con código postal y copia de la CUR. Con información de Felipe Bárcenas informa, Guasar TV.